ok y hoy de parte de la madrina nuevamente venimos a visitar a rosa a jose david y edwin otoniel y también rosa quienes ya están instalados en su casa nueva en la casa rosa así conocido también en las redes sociales estamos aquí en casa de rosa y los niños y aquí también está la prima de rosa juanita esto calle de la mamá juanita prime tía de rosa y juanita pues es prima de rosa bueno y ahí está entonces este regalo que le envía la madrina y propietre de este canal para que rosa también ya esté cada día más equipada y porque prácticamente ya tiene estufa ya tiene camas y ahora la mesa con sus cuatro sillas así que ahí está entonces los regalos que le sigue mandando la madrina y propietaria de este canal estamos contentos porque logramos concluir este otro proyecto aquí centavo a centavo bloque a bloque grano de arena tras grano de arena fue hecho y donado por la madrina y los balcones o los barrotes proporcionado por santina sartor anónima de sus tres ángeles y amiga de canadá y entonces está rosa ya junto a su prima armando la mesa y también los niños están ahí ayudando y también pues ya vieron ustedes el vídeo donde se le proporciona rosa la escritura para que esté 100% segura rosa de que las propiedades de ella y pues no haya lugar a duda de que rosa junto a sus niños es la dueña exclusiva de esta casa contentos entonces porque cada vez pues esta casa se está poniendo más bonita y con más muebles y con más muebles eso muy bien joseo david tiene que topar rosa tiene que topar para que esté segura la pata así como está haciendo joseo david ahí que no se mueve un buen Ahí está Calidad Bueno pues y como se sienten ustedes con esa mesa Bien va, ok ¿Les gusta? Sí Bueno y la madrina también piensa en todo Así que también mandó el mantelo carpeta para que le quede bien ahí a Rosa ¿Qué es lindo pero? ¿Caleaba? ¿Qué es lindo pero? De oro digo yo De oro De oro De amarillo ¿Color de oro? De oro Ok, excelente Muy bien Bueno Rosa, ¿qué le parece ahí su mesa y sus cuatro sillas? Bueno, de verdad bueno estar muy desgraciada Y así igual con la madrina también Que me está viendo bueno estar con la madrina Y pues la verdad muchas gracias por la mesa y con las sillas con el mantel Que yo nunca la esperaba otra vez de nuevamente lo que ustedes hicieron en este momento Bueno, muchas gracias a la madrina y muchas gracias a usted también licenciada y bendiciones a usted, bendiciones a la madrina y lo queremos mucho, la amamos con todo el corazón diariamente a usted y tanto como a la madrina y tanto como a su familia diariamente Entonces bendiciones a la madrina y bendiciones a la madrina y bendiciones a la madrina y bendiciones a la licenciada y muchas gracias por ese regalo Muy bien Rosa Adecuado también porque pues casa nueva y también mesa nueva y sillas nuevas Sí, es cierto Muy bien Rosa Bueno y también Rosa nos envió ahí un listado de útiles Bueno ya la mayoría se la había comprado a José David pero siempre piden cosas extras así que esas cosas extras el día de hoy se complementan Y pues ahora sí por el momento pues ya está completo ahí José David Sí, todavía falta a ver si piden más cosas para Canchito porque todavía no nos ha informado Rosa, creo que todavía no le han informado tampoco a Rosa Rosa, con respecto a los útiles de Canchito ¿no han dicho nada? Eh, pues la verdad es que ya no, licenciamos ¿O están bien así? Eh, no, ahorita casi tú y no le han pedido a él Todavía no le han pedido, ¿verdad? Todavía no le han pedido a él Bueno Y ahorita ve solamente que lo pidieron pero como ella no ha tenido santa, ella no ha tenido solo un cuaderno igual lo de esos ve pero el cuadro ¿El cuadro? Ajá, como él está llevando uno entonces ellos tienen que llevar dos Ah bueno Y entonces ahorita como fue la vive tiene una allá en la casa, tienen que llevar tres Son tres cuadernos que tienen que llevar hoy ¿Y cuándo me manda usted el listado de Canchito para comprar de una vez? A mí me parece sencillo, entonces ahorita ve, lo voy a, bueno, como ahorita ve, mañana va a estar estudiando entonces lo voy a prontar con la maíz Si quiere, se necesite el Canchito Ah bueno Ajá, entonces ahorita ve, ya son dos cuadernos, tienen que llevar tres Entonces a Josué a mí tienen que llevar tres Ah ya Ajá, o un de línea, o un de cuadro, o una para dibujos Ah bueno Ajá Entonces esos tenemos que hacer otro con gays ¿Y con respecto al uniforme, ya están completos también, Rosa? Eh, mi licenciada dice que hoy lo que están hiciendo, ya en esa semana o la otra semana entregó, ya bueno tomó, ya está cancelado también Ah, ya está cancelado Ya está cancelado, ya Solo espera de que entreguen, digamos, los uniformes Ajá, ya solo espera de que esperemos ya que lo traen, entonces ya no hay pena ya, lo tomó, ya está cancelado ya Sí pues Ah, qué bueno Sí, ya estamos listos ahí entonces Sí, ya, tomó esa paga ya Entonces para complementar los útiles escolares aquí de Josué David Porque solo estamos hablando de Josué David, falta el canchito, a ver si no le piden más Eh, ya trajimos aquí lo que faltaba Más que todo es, es complemento nada más porque todo lo demás pues ya dice Rosa que ya, ya se lo dimos Entonces pues ahí está, para que el canchito, eh, para que Josué David ya tenga ahí como, eh, ir a la escuela Bueno y aquí también tenemos una factura Aquí tenemos también una factura de 56.25 quetzales, esto es de los gastos que hicimos el día de hoy Y ahí está todo lo demás entonces Ya listo Josué David Ok ¿Ya no quedó nada de Rosa? Ah, los marcadores, usted me pidió uno de, uno para pizarra y otro para, y un permanente para cartulina Entonces ahí está todo ya, ok Bueno Josué David, ya, ¿cómo vas en la escuela? Bien ¿Ya estás haciendo tareas? Ya ¿Ya? ¿Cómo se llama tu maestra ahora? Bien ¿Cómo se llama? Ninet ¿Ninet? ¿Y la otra maestra ya no está? Ah ¿Ya está la otra maestra? Ya no hice la escuela Pero ya no te da clases Ah, bueno, Ninet se llama ahora tu maestra Ajá Ok Te río un poco ¿Ah? Yo tenía dos maestros ¿Dos maestros? Ah ¿Dos maestros tenías? Sí, pero, yo perdí Ah Perdí Perdiste la maestra Ajá ¿Y por qué perdiste la maestra? En la seña de Vira, estuve mi maestra, cuando, cuando me cambió con la seña de Andrea Ajá Y la seña de Andrea, me cambió con la seña de Ninet Ah, tres maestros ha tenido Josué David Ajá ¿Y el canchito cuántos maestros tiene? Uno Solo uno ¿Y cómo se llama la maestra? ¿Cómo le dijo su hermano? ¿Ah? ¿Cómo le dijo su hermano? ¿Cómo le dijo su hermano? ¿Cómo se llama? Andrea, ¿se llama ahora? Ah O sea, que la que le dio clases a Josué David Ahora le está dando clases al canchito Ajá Ah, bueno, así está la cosa entonces Sí Muy bien Ok, entonces la seña de Andrea sigue dándole clases ahí a los hermanitos Solo que ahora ya al canchito ¿Y cómo se porta la seña? ¿Se porta bien? ¿Sí? ¿Y usted cómo se porta con la seña? Bien ¿Bien? ¿Hace las tareas, no? Sí ¿Ya dejaron tareas? ¿Qué dejaron? Para hacer chimpelada Ah, para hacer bolitas, digamos Puchica ¿Ya lo hizo el canchito o no? Sí ¿Está pilas el canchito? Muy bien, canchito Ya va pilas el canchito entonces ¿Ve? Qué bonito y qué alegre entonces de que Ya los dos hermanitos están ya pilas entonces en la escuela Qué bueno Realmente pues así Vamos a romper también allí los círculos de la pobreza ¿Va? Bueno, y aquí está el jabón también Jabón de mano me pidió Rosa Pues esto es fundamental siempre Con pandemia o sin pandemia Siempre hay que lavarse las manos Así que ahí está El jabón también Rosa, entonces también le vamos a dar 150 quetzales para que usted compre el gas Por favor, para que usted ya esté cada día más completo aquí Entonces 100 quetzales Rosa Y 50, 150 Ok Bueno Rosa Entonces ahí están ya los útiles escolares De José David Y ya solo está pendiente el canchito otra vez para complementar Sí, así es Muy bien Rosa Ok Muchas gracias Estimados amigos y amigas De parte de la madrina y propietaria de este canal Se hizo la siguiente inversión Para la educación y equipamiento de la casa De Rosa y sus hijos El día de hoy se compró una mesa cuadrada 150 quetzales Dos yardas de mantel a 60 quetzales Cuatro sillas Valoradas en 200 quetzales a las cuatro Útiles escolares 100 quetzales Jabón De manos y papel higiénico 30 quetzales Gas propano 135 quetzales Haciendo un total de 675 quetzales Que a pesar De que es dinero De la madrina Siempre es costumbre Dar cuentas Para que tengamos Cuentas claras Amistades Largas Bueno pues Nos vemos a la próxima Le doy a mi licenciado No